¡Sahil! ¡Entre! ¡Pero papá! ¡Pero papá! ¡Saya Zaman! ¡Saya datang nak ambil balik tanah ni! ¡Jadi rasanya Encik Norina sekeluarga Bolehlah bersiap-siap untuk keluar dari sini secepat yang mungkin! ¡Pero papá nak bincang dah lah! ¡Saya pun dah tak larat nak adab semua ni! ¡Pero papá! ¡Akish! ¡Kau! ¡Kau! ¡Kau lah calon ni! ¡Dengar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!